Música Se acerca el fin de semana y ya comenzamos a disfrutar lo que serán estas mini vacaciones de fiestas patrias. A continuación, les entregamos un completo panorama 10 ochero que ofrece nuestra comuna. Comenzamos con la Fonda Oficial Don Oscar, ubicada en Avenida Pajaritos, a Pasos de Américo Vespucio, frente a la estación del Metro Monte Tabor, la cual estará abierta desde el 14 de septiembre hasta el 18 del mismo mes. Las entradas tendrán un valor de 5.000 pesos los días 14, 15, 17 y 18. Solo el día 16 costará 10.000 pesos por la presentación del cantante nacional Américo. Bueno, aquí estamos disfrutando las fiestas patrias desde ya, así que por supuesto dejar invitados a toda la comunidad maipucina y alrededor de que vengan a celebrar estas fiestas patrias acá, en la Fonda Oficial de Maipú, la Fonda Don Oscar. Hacemos un aro y nos vamos a la celebración de la sexta semana de la chilenidad, que se realiza en la piscina municipal en plena calle Bailén, a Pasos de la estación del Metro Plaza de Maipú. Con mucho agrado y con mucho trabajo de parte de todo el municipio, de toda la unidad del municipio, estamos preparando esta sexta versión, que consta, como acá podemos ver, con 32 estandes de cocinería, 20 estandes de artesanía, 12 estandes de bazar, 12 estandes gourmet, 12 carros de productos para niños. Además, permanentemente, durante todo el día, vamos a tener en exhibición la granja educativa, tres funciones de circo durante los seis días que dura la muestra, y obviamente lo central y dentro de todo lo destacable de estos seis días, es por supuesto el espectáculo artístico musical. Tenemos artistas de primer nivel, que hoy día son las figuras de nuestro ambiente artístico nacional, como Manuel García, Inti Guimani, Quilapayul, Los Vázquez, Felo, Camila Moreno, entre otros. Más los grupos, estamos también dando una importante participación a los grupos folclóricos locales. Para ello, durante estos seis días, vamos a tener al lado del patio Comía, un escenario central, donde todos los grupos locales, comunales, van a poder participar y bailar con toda la gente que llegue acá, a nuestro baile nacional, como en La Cueca. La entrada general tendrá un valor de solo mil pesos. Los niños que midan más de un metro veinte pagarán quinientos pesos, y las puertas de la fonda se abren a las once de la mañana y cierran a la una de la madrugada. El show central comienza a las veinte horas. Y si de tradiciones criollas se trata, nos trasladamos al restaurante La Higuera, lugar típico de la comuna, ubicado en la calle Chacabuco, entre pajaritos y monumento. ¿Qué podemos degustar ahí? Lo que corresponde al local, que es comida criolla, y además con el agregado de terremoto, borgoña, bueno, en este momento no tenemos disponible por el asunto de fruta. Pero, y lo que son las comidas parrilladas, pollo al coñac, pollo al champiñón, y otro agregado que son arrollado, pernil. ¿Y para lo que es bebestible? ¿Qué es lo que estaría? Predomina el terremoto. Predomina el terremoto. Y de ahí después viene el aliado pipeño con chicha. Si les gusta este tipo de ambiente, por supuesto pueden venir, y de hecho que lo estamos esperando incluso desde las promedio nueve y media, hasta una y media de la mañana. Y si esta celebración vino un poquito recargada, les recomendamos el mejor lugar para retomar las energías y el sueño perdido. En la calle Primera Transversal, entre Maipú y Cinco de Abril, se encuentra el Mercado Central. Ahí dicen saber qué prefieren los comensales para esos días. En el 19 estamos dispuestos a recibir a todos los que quieran componer la caña por nosotros, y vamos a tener mariscos de primera para recibir a toda la gente. ¿Y para la caña? Las pailas marinas y los mariscales calientes, son los que reponen a la persona. ¿Sí? Sí. ¿Desde qué hora van a estar? De las 8 de la mañana hasta el cierre. ¿Todos los días? Todos los días. La oferta es variada, y para todos los gustos y bolsillos, lo importante es que usted elija y disfrute junto a su familia de la mejor manera posible. Amigos, arpe y guitarra. ¡Ay, ay, ay, ay! Amigos, arpe y guitarra.